Bueno, como le dije a los jóvenes, que comiencen ya a asimilar y empoderarse de lo que es cumplir una promesa, peor aún si es de campaña, cumplirla de lo que está haciendo, como lo está haciendo el Consejo de Alvillado, cumpliendo lo prometido. Entonces eso ya para que vayan los jóvenes aprendiendo que cuando uno da su palabra tiene que cumplirla. Y eso es digno de felicitar primero al Consejo de Alvillado y a los jóvenes pues instarles para que realmente encaminen sus acciones en base a lo que le deleguen en sus representaciones. Porque ellos tienen un fin más privado, una acción privada para ayudar a la colectividad del Cantón Puerto López. Entonces en base a ellos tienen que fijarse. Pero ya en el tema mucho más, eso, privado para ayudar. Ya en el tema ya cuestiones legales y otra cosa, ya son las autoridades competentes. Específicamente en estos proyectos que se han incluido la juventud y que van a trabajar mucho, y sobre todo como lo manifestó, que ya ellos serán auspiciados por la banca privada. Y realmente esto genera el entusiasmo a muchos jóvenes para que se consoliden y así puedan trabajar unidos a las instituciones públicas. Ah, claro que sí. O sea, toda iniciativa, por lo muy privada que sea, tiene que llevar el componente justamente de la participación con la ciudadanía, con el pueblo, con la ciudad donde están. Entonces por lo muy privado que sea, tiene que llevar esa conectividad para con la sociedad en el Cantón o en lugares que se sientan asentados. En este caso, el consorcio en el cual está el abogado Villado, pues apoyar con estos jóvenes, bienvenido sea, y esperemos que la juventud, sobre todo los habitantes del Cantón Puerto López, sepamos valorar esto, que es una ayuda más que todo, para tratar de prevenir los diferentes problemas que están justamente acaeciendo a la juventud, a los niños, sobre todo.